Un tema de racismo, ¿no? Un tema de islamofobia, que es que por fin ha ocurrido el juicio contra el conductor de autobús que quitó el velo a una mujer y agredió a sus hijos en Barcelona, ¿vale? Este conductor está yendo a juicio por arrancar el velo a esta mujer, que es extranjera, y agredir a sus tres hijos, que tienen entre 3 y 14 años, ¿vale? Y además, como os podéis imaginar, pues todo tipo de insultos racistas, de que os gusta ir a ti en este país, vete a tu país, etc. Todo un ataque, todo un discurso de odio, un ataque contra las personas por motivos de su etnia o de su cultura, que además viene alimentado con esta ola de xenofobia que está recorriendo Europa y muchas partes del mundo, ¿no? Porque no es que se quede solamente aquí. Igual esta noticia, ya la habéis escuchado porque es de un caso que pasó en mayo de 2020, de una mujer extranjera que subió con sus tres hijos de entre 3 y 14 años, que os recordad, iba a subir al autobús metropolitano de Barcelona, en la parada de Paseig de San Joan, iba a subir y tuvo un problema con el billete de uno de los menores y el conductor, presuntamente, en lugar de resolvérselo, pues le profirió varios insultos. Además, se ve que parte de los pasajeros aplaudieron al señor y el resto no dijo nada. Y al final, pues la mujer decidió apearse y claro, los hijos intentaron defender a su madre. Y luego, por lo visto, pues el hombre les habría agredido, forcejeado con los chavales. Bueno, una historia así un poco turbia. Y claro, pues hubo una denuncia y tal. Y el juicio se celebró el martes, o sea, ayer. ¿Vale? Lo que pasó exactamente, por lo que dice la fiscalía, ¿vale? Todo lo que voy a comentar siempre según el escritor de fiscalía, ¿no? Porque todavía no estaba en la sentencia. Básicamente, la mujer, efectivamente, según lo que dice fiscalía, subió al autobús, ¿de acuerdo? Con sus tres hijos, entre 3 y 14 años, ¿vale? Y tuvo un problema a la hora de facturar el billete, ¿vale? Entonces, ante ese problema, lo que ya relata, lo que dice fiscalía, es que le arrancó el velo de la cara de un tirón, ya lo ha puesto el velo. Pero, mujer musulmana, entendemos, le arrancó el velo. Parte de los pasajeros lo aplaudieron y, bueno, le profirió frases como os gusta vivir gratis en este país, o si tienes que vivir así, vete a tu país, puta, zorra, entre otros ataques verbales. Pero eso no se quedó ahí, ¿no? La mujer ante esta reacción, pues decidió bajarse, evidentemente, bastante contrariada. Y el conductor, pues, como que siguió insultando, etcétera. De hecho, ella pidió a su hija mayor, pues, que llamara a los mozos. Y el tío, pues, sí, llámalos para que te envíen a tu puto país, ¿no? Pues un poco este rollo. Y, de hecho, fiscalía le pide hasta 10 meses de prisión, sanción de unos 5.000 pavos, ¿no? 4.950 euros. Una indemnización a los menores, porque le pide hasta 3 delitos de lesiones y uno de discriminación con agravante delito de odio, creo que es la tipología del delito, si no me equivoco. La inhabilitación de 3 años y 10 meses al acusado para profesión o oficios educativos en el ámbito docente, deportivo y a tiempo libre, que no creo que le afecte mucho esta inhabilitación, pero bueno. Y un orden de alejamiento con la mujer y los hijos no inferior a 1.000 metros y de unos 4 años de duración. Luego, en el juicio, la acusación popular le ha pedido más todavía, es decir, un año y 9 meses por estos delitos. Durante este juicio, la mujer se ha reafirmado en sus palabras y ha dicho, pues eso, que bajamos del autobús y me intentó tirar del pañuelo, intentaba hacerme una foto, que es otra de las cosas que ha salido en el juicio, me llamaba puta, zorra, me miraba con asco, me daba miedo, etc. Por su parte, el conjunto de autobús ha dicho que no, que eso no fue así, que ni atacó ni agredió a los hijos y que el intento de hacer la foto, el hecho de que se bajara del autobús y tal, y se enfadara, fue porque ella, al tener un problema con el billete, le amenazó haciendo así con el cuello, tal, y dijo, pues te voy a hacer una foto para denunciarte por amenazas, una denuncia que en principio no la ha hecho, que se sepa, ¿vale? Y, claro, la cuestión es que una persona que pasaba por allí ha acudido a testificar en favor de la mujer, ¿vale? Es decir, una persona que ni estaba en el autobús, que estaba por el pase de San Joan, y lo que él vio es que el conductor del autobús fue directo hacia la mujer y lo primero que hizo es agredirla físicamente, intentó coger el móvil y la insultó, empezó a decirle cosas racistas directamente, que estaba fuera de sí, lleno de odio, no sé qué, no sé cuántos, y que efectivamente habría forcejeado con los chavales, esto según las palabras del testigo, ¿vale? Y que varios medios de comunicación han relatado. Entonces, Fiscalía se ha mantenido en su petición original y, como os he comentado, la acusación popular ha elevado la pena a un año y nueve meses de prisión. También ha señalado como responsable civil subsidiaria a Transports Metropolitans de Barcelona, que ha dicho que, bueno, que lo que haga el conductor ese, que por un lado es una cuestión individual y que por otro ni siquiera lo hizo en el ejercicio de su trabajo, por así decirlo, porque se bajó del autobús, etcétera, entonces ha pedido la absolución, o sea, se ha pedido la base de las manos, básicamente, entiendo que le despedirán o cualquier historia, pero que no quieren pagar como empresa, ¿vale? Y nada, esto, esta noticia, aunque para dejarse un poco, a mí me flipan varias cosas. La primera, ¿qué mierda le pasó al conductor si realmente hizo esto? O sea, ¿qué se te pasa por la cabeza para, joder, vale? Sí, puedes, puedes soltar alguna racistada, pero ponerte a forcejear con nanos, me parece un poco heavy. Incluso querer hacer una foto, querer tal, vale, perfecto. Pero, hostia, ¿la peña del autobús? A mí es la parte que a mí me llama la atención, porque tú puedes, en un momento dado, ver un forcejeo, ver una historia que no esté muy clara, un racismo por aquí, una historia por allá, pero la peña, nano, aplaudiéndolo. Porque la peña que no hace nada, porque ya de por sí da asco, en ese sentido, ¿vale? Yo entiendo que, pero bueno, entiendo que pasa, ¿vale? Pero, hostia, la peña ya que lo aplaudía, quitándole el velo de la cara, es que, joder, no sé, me parece un poco heavy, un poco heavy. Ya te digo, hay un testigo que lo afirma, habrá que ver el juicio, y acabaré que ver las pruebas y todo esto, evidentemente. Pero, pero claro, o sea, es que es heavy, ¿no? Hasta qué punto un discurso de odio, o sea, una persona que no te ha hecho nada, que tiene un problema con el billete, pero es que por muy mal que te hable, o por mucho que, por muy respetuoso que sea, o sea, ¿a qué cojones le llamas puta a la zorra, o le quitas el velo de la cara, o ves que se va del autobús y tú vas detrás? O sea, es que tiene como muy poco sentido, ¿no? Y es una noticia que, bueno, aunque en sí los hechos pasaron en 2020, de hecho, creo que no, que bueno, ha descubierto, acababa de nacer y todavía no prestábamos mucha atención a la actualidad, entonces quizás por eso no lo documentamos en su momento. Pero claro, ahora que ha salido al juicio, pues bueno, hemos aprovechado para comentarlo. Y bueno, fue ayer en la sección 3 de la audiencia provincial de Valencia, si no recuerdo, de Valencia, perdón, de Barcelona, si no recuerdo mal. Y nada, está a la espera de ver que verga güey con todo esto, pero vamos, muy heavy, es que es muy, muy, me parece muy heavy. Y además me resuena ahora todos los discursos de odio, ¿no? Que está intentando ligar la criminalidad con la inmigración y que en Barcelona, Cataluña está pasando, pero sobre todo en la ciudad de Barcelona, se está intentando ligar los problemas de criminalidad, de zonas como el Raval, Pases de Gracia, las Ramblas, con el tema de la inmigración, ¿no? Y cómo ese discurso puede haber calado hasta en un conduto del autobús que al final te está dando un servicio público. Bastante, bastante heavy, bastante heavy, y hay que tener mucho cuidado cuando se hacen este tipo de discursos. De hecho, esta semana lo hemos denunciado mucho, porque además, ya no solamente por el discurso clásico de la extrema derecha, ya no solamente por el tema de Keir Jiménez, que lo hemos sacado a la palestra también, porque se ha dado pabulo a ese tipo de discursos, sino también porque, bueno, hasta la izquierda racionaria, en este caso el Frente Obrero, también ha estado metiéndose ahora de repente con eso, a saco. O sea, lo había tocado así un poquito por encima, el tema de la multiculturalidad, las fronteras y tal, y ahora van a saquísimo con la inmigración, copiando el discurso. Es que esto es muy peligroso. A mí, de hecho, me hacía mucha gracia, ¿no?, cuando el Frente Obrero estaba a tope contra el feminismo y las personas LGTB, que decían, hombre, pero el Frente Obrero no tiene un discurso de extrema derecha porque con la inmigración, por ejemplo, no dicen nada, ¿no? De hecho, hasta son muy tolerantes y muy abiertos y tal, con la inmigración. Y yo, cuando a vez en cuando sabía hablar del tema de fronteras seguras y tal, yo digo, yo ya sé de qué va el tema de empezar a hablar de fronteras seguras. Además, un sitio como España, que es bastante complicado entrar. Cuidado, que es porque están tocando otros temas, no he tenido toda la vez. Y desde hace dos meses, Roberto Vaquero solo está hablando contra la inmigración y barbaridades. Ha dicho hoy una cosa, que digo, voy a parar de hablar de este señor, porque, aparte de que tampoco se lo merece tanto, un día me parte la cara, ya me ha mencionado un par de bebés, que bueno, que en fin, pues se me tiene que partir y me la aparta. Pero claro, yo digo, ya no voy a dejar de hacerle casito, porque tampoco se lo merece, lo he dicho. Pero ha dicho una movida, alguien de extrema derecha, creo que ha sido Pedro Baños, el tío este que va de experto en geopolítica y tal, que seguramente lo sea, pero que bueno, también tiene su sesgo ultraderechista, o por lo menos para mí lo tiene. Hombre, lo tiene, y además, quiero decir, que está de profesor en el ISEP, el centro para formar cuadros de extrema derecha y de estudiar a la izquierda, pues ahí lo tienes, con un montón de gente de extrema derecha dando clases. Exactamente. Exactamente. Vale. Entonces, citándole, en este caso, el Pedro Baños decía que a lo mejor era buena idea que volviera al servicio militar obligatorio, que dices, maravilloso, una idea súper moderna. Y Roberto Baquero ha citado ese vídeo diciendo, a lo mejor si existiera el servicio militar obligatorio, la gente se lo pensaría antes de venir a España. Puede ser que si está la mili, puede ser que sea un buen filtro. O sea, me estás diciendo, quiero que pongan la mili en España porque no quiero negros. O sea, eso es lo que me quieres decir. Es que flipas. Quieres poner la mili porque así, o sea, porque así la gente... O sea, es que, ¿qué cantidad de mierda tienes en la cabeza para decir eso? Sí, 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 sí. que cantidad de basura tienes que tener en la cabeza para soltar tamaña barbaridad. O sea, que me parece increíble. Y ya digo, mira, lo iba a citar, bueno, lo iba a coger el tuit, una imagen y comentarlo, pero de manera paso ya de este señor, porque no para decir barbaridad, otra barbaridad y no me quiero hacer tan poco más la sangre con todas las barbaridades que por ahí, porque es increíble. Claro, a mí particularmente el Frente Obrero es que la me preocupaba mucho menos, la verdad que antes. A mí, ya digo, me preocupaba mucho cuando decía que era izquierda, pero usaba todo este discurso de extrema derecha, Bueno, un discurso que se veía como de fondo tenía el discurso de extrema derecha, pero con ciertos cambios, ¿no? Lo que denominamos rojipardo. Ahora, en cambio, como van ya prácticamente, con la cara puesta, es decir, es que les da igual, están ya diciendo barbaridades, desatadísimos. Sin cortarse mucho, entonces, pues bueno, si ya está diciendo un discurso que es abiertamente de extrema derecha, que la gente ya os reconoce como tal, pues bueno, o sea, nosotros seguiremos denunciándolo, claro, porque tal, pero me preocupa mucho menos, porque electoralmente mucho recorrido no tienen, ni han tenido nunca, ¿no? Entonces está bien, aparte que es que es un ejemplo que yo ya he puesto varias veces, ¿no? Que antes cuando comentábamos algo del Frente Obrero, criticábamos algo, salía un montón de gente diciendo, pero ¿por qué decís eso? Estas gentes de izquierdas, pero es que no lo veis, tal, no sé que no sé cuántos. Ahora, cuando los criticamos, analizamos algo, es, sí, sí, pero si todos, si estos son los fascistas. Si yo, la gente ya va, no, estos son los fascistas. Entonces dice, la mayor parte de las veces que les criticamos, soy yo desde mi cuenta personal, y hay un alto componente de, de troleo, de ir a tocar las narices, yo lo reconozco, o sea, no tengo, yo no, tengo una intención, tengo una intención activista de fondo, por supuesto, pero es que yo muchas veces voy al troleo, de, uy, hemos ido a protestar contra la agenda 2030 y tal, y ahí la revolución comunista está en camino, chavales, es que claro, claro, yo digo, no, nos centramos en lo material, en lo sé qué, y están todos los ratos, y yo, pues como en el escrache de Irene Montero, ¿no? Que eso ha sido súper gracioso, no sé si, ¿habéis visto el escrache que ha hecho el Frente Obrero de Irene Montero? Que Irene Montero le ha dicho, que, ¿quién manda aquí? O no sé qué, no sé cuántos. Y de repente se ha levantado el Frente Obrero, había dicho, Irene Montero, y todo el mundo aplaudir, y dices, tío, es que, es que ni hacer escraches, sabes, tío, es que ha sido increíble, claro, lo que están diciendo es, Irene Montero, no sé qué, no sé cuántos, a decirle algo, pero claro, lo han dicho justo después, de soltar, de soltar eso, y la gente, como se ha puesto a aplaudir, no se les ha escuchado nada, o sea, que encima, haciendo, sí, sí, haciendo el ridículo, porque es lo que hacen, el puto ridículo, y al final ya es por, por el meme, tío, es que, es que dais pena, pero es verdad que, que creo que voy a estar un tiempo, sin hacerle escasito, porque es que, tampoco es lo que tú dices, ahora ya, eh, no, no merece la pena, lo de la inmigración, es que ha sido como un giro, un poco novedoso, y también nos ha servido para, es decir, es gracioso, porque es que, en el artículo que hemos hecho, eh, en realidad, lo que estamos desmontando, es el discurso de la ultraderecha, sobre inmigración, es exactamente el mismo, entonces, nos ha servido para matar los pájaros de un tiro, pero, si no fuera por eso, igual ni tampoco, no, porque, y además, es lo que, ya llevamos dando mucho tiempo, ¿no?, que el frente no tira más para allá, es decir, que Roberto Vaquero, pues, sí que puede tener más seguidores o menos, que eso a nosotros nos da igual, porque que alguien tenga seguidores, eso no se traduce, luego en un cambio en el voto o tal, pero, pero sí, que una formación, pues, tenga oportunidades, que siempre hemos dicho, que el frente obrero no más tenía, la verdad, por el tema de, por la propia lógica de Rojipalos, podría tenerlas, podría ser un cambio, por la historia no es cíclica, pero, históricamente, no han tenido 100 años, que la tuvieran ahora, no han cambiado las condiciones para eso, y, efectivamente, entonces, bueno. detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha, había varios grupos neonazis, la puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis, permiten todo tipo de ataque, insulto a España, no son más, pero se les ve más, llamáis a vuestra patria, fachas. Están legitimando, blanqueando y normalizando, esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia, y preocupa que estén ganando terreno. ¡Gracias!